Twins Culiacán presenta Usando la etnia y presencia Paso a paso la creciendo Se atravesa para las cifras La luz activa en su mente y la bomba Espera para dar la onda Tanto para que vea el presente aliento El puesto se soñece Tiene toda la experiencia Con el MSI a palabra Y los que no cumplen buena cabeza Un equipo de sicarios armados Silentos pa' usar la violencia Y hoy que seguí trabajando mejor Yo sigo en calle que los temblan En el libro de autofluso Tantenerme amor Y quebramos los muertos Son de la cubana Unos Juliacán, Sinaloa Unos Twins Juliacán No se rajean los brazos No hay nada que los detenga Anunciados se llevan a hacer la navega En tu pantalilla de agua Tiene un pecho helado y listo Para la guerra ¡Adiós! 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 El corazón de espalda en la fiesta, la manda de Santanar Otro sabio día mi bebé, protéjate hasta de Santanar